El COVID-19, también llamado simplemente coronavirus, fue declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, Nicaragua sigue sin establecer medidas extraordinarias para reaccionar a la amenaza. Hemos hecho la evaluación de que el coronavirus puede ser caracterizado como pandemia. De esta manera, la máxima autoridad de la OMS anunció este miércoles 11 de marzo la nueva clasificación de este virus, que preocupa por su alarmante expansión, por su gravedad y por los niveles de inacción de los países. Hay ahora más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas han muerto. La OMS espera que en las próximas semanas crezca aún más el número de casos y muertes. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega no ha confirmado la existencia de casos ni medidas extraordinarias. La vicepresidenta Rosario Murillo únicamente dijo este miércoles que pedirían asesoría al gobierno de Taiwán sobre cómo enfrentar el virus. En los países vecinos de Costa Rica y Honduras ya reportan los primeros casos y se llevan a cabo planes de prevención y mitigación. En Costa Rica se han registrado 13 pacientes infectados y Honduras anunció sus primeros dos casos este 10 de marzo. El gobierno de Costa Rica decretó alerta amarilla, canceló eventos masivos y ordenó teletrabajo para los empleados públicos. Mientras, el gobierno hondureño reforzó la vigilancia epidemiológica en los aeropuertos y habilitó salas especiales en hospitales. En Nicaragua hay un gobierno autoritario que ha cometido graves violaciones de derechos humanos mientras promueve la impunidad de estos delitos, sostiene el reporte de derechos humanos de 2019 realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El reporte detalla la existencia de grupos para policiales armados, enmascarados y no uniformados que operan con entrenamiento y organización táctica y en coordinación con las fuerzas de seguridad estatales que están bajo el control directo del gobierno de Ortega. Además, el reporte menciona que aún hay 70 presos políticos en las cárceles y enlista las violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias cometidas por funcionarios estatales, policías y parapolicías. El informe detalla las restricciones que el gobierno mantiene sobre las libertades cívicas y el asedio que persiste hacia opositores. Hans Lorenz, periodista del medio independiente Nicaragua Investiga, fue hospitalizado de urgencia este 10 de marzo, tras la golpiza recibida la semana pasada por simpatizantes andinistas en la Catedral de Managua. El reportero cubría las honras fúnebres del poeta Ernesto Cardenal el 3 de marzo, cuando recibió puñetazos y patadas y fue despojado de su equipo valorado en 1.400 dólares. En videos grabados por otros periodistas, se observa que los agresores portaban banderas rojinegras del partido de gobierno. Otros cuatro reporteros fueron golpeados y asaltados. Tras la paliza, Lorenz se desmayó y escupió sangre, y fue remitido al hospital. Ahora presenta problemas de hipertensión y fallos renales. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro califica el ejercicio del periodismo como una labor altamente peligrosa y registra más de 2.000 agresiones contra periodistas y la libertad de prensa. 107 de esas agresiones han ocurrido en los primeros meses de 2020. En mayo se cumple el plazo de Estados Unidos para acortar cualquier relación comercial con la Policía Nacional de Nicaragua, tras las sanciones económicas impuestas el pasado 5 de marzo. Una vez transcurran esos dos meses, los bancos ya no podrían tramitar pago de multas, licencias y de otros servicios policiales. Expertos en seguridad afirman que las cuentas bancarias de la policía podrían manejarse desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que abrirían ventanillas específicas para estos pagos por servicios policiales. Hasta ahora ni la Policía ni el Ejecutivo se han pronunciado sobre la sanción económica, la primera impuesta a una institución estatal. Desde diciembre de 2018 a marzo de 2019 también han sido sancionados 18 funcionarios orteguistas y seis entidades del régimen de Ortega. Lea en nuestro sitio confidencial.com.ni un perfil del comisionado general Adolfo Marenco, los ojos y oídos del estado policial. Conozca quién es este subdirector de la policía a cargo de investigación e inteligencia política que opera en la sombra como el jefe de espionaje de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.